Toco bien maldita, así es mi chorino No lo intenté, no me puedo arullar Su migata ninguna en su camino Me encuentro, soy yo El único que la lleva a la luna Ay, baby, no sé qué hacerme Tiene envuelto mamacita Hay presupuesto, aquí hay envidia Y lo detesto, y si tú querés Ella está enferma de la mente Me dice punto, eres de los dementes Pero el booty call me toca aliente Y no quiere que la suelte La agarro del cuello, le tiro el pelo Yo le meto bien que ella corta la muerte Qué linda esa mini, mini Mamacita